¡Peligro, peligro! ¡Ciérrenlo, ciérrenlo! Un amago de incendio, producto de la fuga de gas, se registró en la cuadra 14 del Girón Humboldt en el emporio comercial Gamarra. Vendedores informales de comida no midieron el peligro de su actividad y ocasionaron que las personas entren en pánico. ¡Ciérrenlo, con nosotros! ¿Quién es trabajo viejo conocido? ¡Bueno, que trabajo que se largue! Y así es como trabaja la informalidad, en la vía pública. Balones de gas expuestos, poniendo en peligro a los trabajadores formales y a cualquiera que pase por acá. Lo exceso de las comidas es muy peligroso, y además la basura también. Y por decir, se pone a un costado, pero ya cuando vienen los clientes, sacan toda la banca, se invaden todos los pasadizos, todos nos incomodan. Y a nosotros, francamente, hasta nos da miedo ir a decirles que se ponga en orden. Los formales denuncian que las autoridades se hacen de la vista gorda ante la presencia de la informalidad. Prácticamente nos sentimos abandonados por las autoridades. Ni siquiera vamos a la musculalea a pedir audiencia, porque hemos ido varias veces, es en vano. En sí perjudica porque la misma gente se asusta y ya no entran para acá para realizar sus compras. No peor aún que ahora es campaña prácticamente. Nos perjudica acá en sí, como dicen, a los formales perjudica bastante. En el lanzamiento del plan Gamarra Segura, la municipalidad de La Victoria indicó que tomará medidas legales contra los comerciantes que generaron este incidente. Lo que se va a hacer es una denuncia penal en algunas personas que eventualmente, por situaciones que no se quieren retirar, que esperan el uso de la fuerza pública y esos choques para victimizarse y después generar un conflicto con las instituciones, vamos a generar que la Fiscalía de Prevención del Delito tome nota para ir erradicando a estas personas, que son más o menos un grupo que se ha identificado. Asimismo, en el marco de la campaña navideña, el coronel José Manuel Álvarez sostuvo que desplegarán más de 530 policías en el emporio comercial. A este número se le sumarán 150 serenos del distrito. Y la policía...